Bienvenido. Bueno, nos ha costado su tiempo, pero por fin tenemos solo un recuerdo del que liberar a Eris Morg. Esta vez es el recuerdo de Eriana 3. Lo que nos pide la aventura es abrir un cofre de carroñero lunar. Estos cofres están ocultos tras un mini-evento que podemos encontrar en diferentes zonas de la luna. Uno de ellos, por ejemplo, es este tipo que está aquí escondido en Círculo de los Huesos. Mientras no le disparemos, estará quieto en esa posición. Una vez le hagamos daño, como ya he comentado, comenzará un mini-evento en el que tendremos que limpiar varias oleadas. Cuando matemos al último jefe de oleada, nos darán este cofre. Además de las recompensas típicas del cofre, también nos darán el recuerdo de Eriana. Esta vez son unas cartas. Para recuperar todas las cartas tendremos que derrotar campeones con una subclase solar en cualquier actividad con dificultad heroica o superior. Para esto os recomiendo que hagáis los ocasos el suplicio. Los campeones a los que tenemos que derrotar son aquellos a los que hay que disparar con la munición especial. El requisito es que tengamos nuestra super solar puesta y ya está. No hay que matarlo ni con la super, ni con la granada, ni con el cuerpo a cuerpo, ni nada de eso. Simplemente equiparse la super y hacer daño al campeón mientras lo estamos matando. Aunque lo mate nuestro compañero, la asistencia nos contará. Con las diez cartas en nuestro poder volvemos a la luna y como siempre visitamos a Erismorn. Estará mirando la pirámide y una vez más el lore es interesantísimo. Y después de cinco semanas farmeando, ¿qué es lo que nos da como recompensa? Bueno, además del habitual poderoso, nos da el colibrí de la luna. Así que ya sabemos cómo se consigue el colibrí. Ayudando a Eris a eliminar por completo todos los recuerdos negativos que le ha producido la pirámide. Y esto es todo. Si te has visto los cinco vídeos hasta ahora, muchísimas gracias por tu apoyo. Un saludo y hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!